en el futuro. En específico lo mencionó, que bueno y enhorabuena, ojalá sí, también hubiera sido con el Obama. Queremos presentar a dos invitados aquí, uno es muy conocido por todos ustedes, el activista comunitario que pertenece a la hermandad mexicana, el señor Raúl Murillo, y por otro lado también nos acompaña el abogado de inmigración, el señor Petro Cosvich. Muchísimas gracias por estar aquí. La primera pregunta, esto que el presidente ha dicho, hay mucha gente que ya lo ve con mucho cuidado, porque sabemos que todo ahora está en la Cámara de Representantes, que la lideran los republicanos, muchos de ellos sí quieren una reforma, pero la quieren despedazada, desmembrada y tal vez se logre así. ¿Se podrá lograr así? ¿El presidente lo votará? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar, señor Raúl? Bueno, definitivamente, primero que nada aplaudimos la acción del presidente, el llamado que hace a que sea un esfuerzo bipartidista, a la acción de los republicanos, pero sí definitivamente pienso que la comunidad estadounidense ha mostrado su apoyo a lo que es una reforma integral. Si la reforma inmigratoria nos sale, nosotros nos vamos a limitar mucho. ¿De qué manera nos limitaríamos? Nos limitaríamos porque eso solo va a otorgar un derecho sin futuro, en qué sentido. Nosotros no podemos ser ciudadanos si no pasa reforma. Nosotros no vamos a pensar en el futuro, en nuestra educación. Solo vamos a hacer, oh, por lo menos ahora podemos tener la licencia. Entonces, una cosa para mí es muy buena, mucho mejor que nada, obvio, pero yo nunca, en mi opinión, no podemos aceptar eso en vez de reforma integral. ¿Y sabe por qué le hago esa pregunta y le traigo por la acción al caso del señor Sergio García, abogado que dentro de poco le darán la licencia y será un licenciado con licencia aquí en California? Le hago esa pregunta porque si es que no se logra una reforma integral y se da por pedazos, que eso es, al parecer, lo que desean los republicanos y la Cámara va a hacer su propuesta de ley. Ya hay varios senadores que están tratando de darla así, de dar su propuesta, y finalmente irán a ver qué es lo que va a salir de todo eso. Pero ellos están con mucho corazón a que sea segmentado, que primero se logre para un cierto tipo de inmigrantes indocumentados, luego para otros y así. Y si no saliera así y se diera esto por pedazos, el presidente ha dicho, número uno, vetaría, no va a aceptarlo. Ese número uno sería lo más fatal, porque si salimos con micrófonos humanos, muchos de nuestros hermanos indocumentados no les interesa la ciudadanía. Lo que quieren es salir de la sombra, trabajar, irse a su país, volver y seguir trabajando aquí y pagar los impuestos tranquilos y manejar tranquilos. Eso es lo que quieren, ¿no? Pero el presidente lo que quiere es con ciudadanía. Eso es uno. Número dos, haría entonces una subclase, así como en el caso de estos abogados, licenciados, pero una subclase que no son ciudadanos, no tienen derechos del todo cómo van a poder viajar si no pueden viajar, pero sí que es abogado, licenciado en Estados Unidos. O sea, vamos a hacer una subclase mañana más tarde, entonces, si saliera segmentada, es mi pregunta. Exactamente. Por eso yo digo, como este señor, sí, él es un abogado, pero no es un ciudadano. Un abogado es un licenciado. Él representa la comunidad. Él representa qué es lo que es ser americano. ¿Cómo él va a defender un cliente para su ciudadanía si él no tiene derecho a ello? Eso lo hemos creado. Por ejemplo, es un alivio, como usted dice, mejor que nada, pero entonces así serán los segmentados que saldrían. A eso me preocupa muchísimo, ¿sabes? Me preocupa muchísimo eso. Los segmentados no traen una solución real al problema de la inmigración, y eso es lo que debe de entender el Partido Republicano con sus propuestas. Y es lo que debemos de entender también, y hacer el llamado, ¿verdad? También, ¿qué es lo que va a pasar si no se da una legalización completa en el Congreso? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Barack Obama? ¿Nos va a dar una acción diferida como se le dio a los jóvenes? Los padres también necesitan este permiso de trabajo. Y aunque ese segmento ya se legalizó, bueno, los padres también necesitan el permiso para trabajar y mantener a esos muchachos que están estudiando. Entonces, yo pienso que es momento de que se dejen de politiquerías en el Congreso. Ya nos causaron mucho daño en la economía por eso, por estar con la pena política y cuidando sus lugares, tienen que lograr eso. Pero acá tenemos que reconocer que esto, desde el año 2007, estamos intentando que pase una reforma migratoria. Se nos quedó en esa época y no salió nada. Hemos avanzado y tenemos que reconocer lo que debemos avanzar. Ojalá no se nos queme el pan en la puerta del horno. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si el presidente no tiene algo, va a ser una acción ejecutiva. Y esa acción ejecutiva va a polarizar a los estadounidenses que estamos con papeles. Porque vamos a ver que hay un desgobierno y vamos a tener otro problema doméstico. ¿No les parece? Bueno, el problema más grande es la inacción por parte de la Cámara de Representantes de los Republicanos. Y que lo estamos viendo claramente. Pero también hay demócratas. No podemos irnos solo con los republicanos. ¿Es cierto o no? Yo creo que si nosotros no debemos de enfocar republicanos contra demócratas. Porque es un proyecto nacional y tenemos que ir inclusivos. Porque nosotros, como se sabe, los republicanos también hicieron cosas. Amnistías, se dieron... Obviamente, el 86. Sí, el 86. Exacto. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Pero si hay que ver la situación actual. Tenemos un proyecto bipartidista ya votado del Senado. Y es bipartidista. Sí, pero falta. Tenemos un proyecto demócrata de la Cámara de Representantes. Lo que llamó el día de hoy el presidente fue, ¿cuál es el proyecto de los republicanos? Sí, para sumarlos y de ahí sacarlo mejor. Pero recuerda que también los políticos y como los estadounidenses comunes, los contribuyentes, es decir, el pueblo, están con una indigestión con lo que pasó con el ObamaCare y esto, ahora que tienen que hablarlo. Saben de que lo tienen que sacar algo porque ya han visto un presidente que los obliga a que se haga lo que él desea, que se haga como él quiere que se haga. Bueno, el discurso fue un llamado a la civilidad. A la civilidad de parte del presidente. Estábamos esperando tal vez que el presidente dijera, y si no lo hacen yo voy a hacer. No lo dijo. Se lo dijo. Vemos con buena cara eso porque hay la voluntad del diálogo. Esperemos que los republicanos reaccionen y que sepan de que ellos también pueden ganar una reforma migratoria. Pero obviamente, y si el presidente tiene una propuesta que firmar ahí, que no llegue a la ciudadanía, ¿qué le diría a usted, Raúl Murillo, que lo veo que usted sale a las calles, lo llevan preso, está siempre por los derechos de los indocumentados, es un activista de corazón? ¿Qué le diría? Bueno, en primer lugar, la ley de la ciudadanía no se necesita cambiar. Lo que necesitamos es un camino a la tarjeta de residencia. A los cinco años las personas pueden aplicar para la ciudadanía si lo quieren, y si no, pues no aplican. ¿Eso es lo que le dice el presidente? ¿Fírmelo o no la firme? Que firme una ley que le pase el Congreso que lleve a un camino a la residencia. Ajá. Tenemos llamadas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Martín. Gracias Martín, ¿de dónde hablamos? Estoy hablando de Phoenix, Arizona. Soy ciudadano mexicano, pero resido en Arizona por 30 años. Qué bien, ¿y está documentado? Estoy documentado, gracias a Dios. Agarré la oportunidad del 86, y precisamente estoy viendo de la situación que está pasando ahorita. Pues realmente es un poquito peñoso ver a nuestra gente cómo salen a las calles a gritar, a exigir por algo que tal vez tengamos derechos. Pero realmente yo creo que necesitamos preguntarnos mejor para saber pedir las cosas. Muchísimas gracias señor, y con eso antes de irnos a un corte comercial, vamos a despedir en esta secuencia al señor Raúl Murillo, un activista de corazón que pertenece a la hermandad mexicana. Solamente con esta pregunta, agregándola a lo que ha dicho el señor. ¿Vamos a modificar la manera de pedir las exigencias ahora? No, ya, ya, mira, tenemos varias acciones. Llamamos al Congreso, votamos, las marchas seguirán. Si no, que nos tengan aquí enseguida a Martin Luther King o a Gandhi, que le digan y que los critiquen a ellos, de que no se vale la desobediencia civil, no se valen las marchas. No, todas las acciones son válidas y continuaremos nuestras acciones hasta que logremos la reforma viva. Demandando de una manera imperante. Correcto. Sí, ok. Nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias señor Raúl Murillo. Por favor, quédense con nosotros señor Pedro Cotó, Cotí, 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 Cotí. Disculpe usted, señora. Aquí se río con la en el tren. Nos vamos a un lado bautizando a la gente. Nos vamos rapidito a un corte comercial y continuamos con el agregado de inmigración y más adelante vienen los señores de Tierra más Caliente. Solo tienen trenos, pasa la voz. Ya vienen la voz. Bueno, señores, muchísimas gracias. Son sus puntos de vista. Nosotros siempre estamos dispuestos a escucharnos y salimos con nuestras cámaras. Nuestra reportera Emily Lotte siempre está ahí guapísima. Y no solamente guapísima físicamente, sino guapa. Enfrentar las cosas en la calle, escucharlos y ayudarlos. En eso estamos nosotros aquí en Entrenos. Y me encantó un bigotito del primer participante. Me encantó sus bigotitos así. Ahí está Peña, aquí en nuestro front manager, que no sabía qué diseño hacerse. Ahí te lo vamos a guardar para que te pongas así unos bigotitos. Nosotros seguimos en este diálogo con nuestro gran amigo, el abogado Pedro Cotí. Y él no es un abogado penalista, es un abogado de inmigración. Pero han ocurrido dos hechos esta semana que nos han remecido una vez más. Y quisiéramos compartir con él su punto de vista legal. Obviamente, él no es un abogado penalista, es inmigración, pero como abogado, que nos ponga un poquito de luz a nosotros más padres si es que algo nos ocurriera en el hecho de estos casos. ¿Qué pudiéramos hacer? Empecemos con este primer informe, abogado Pedro. Bueno, todo comenzó con dos llamadas telefónicas. La policía de Danvers en Massachusetts recibió una llamada donde una familia reportaba que su hijo de 14 años no había regresado de la escuela preparatoria Danvers. Más tarde, las autoridades recibieron otro reporte sobre una maestra desaparecida. Como resultado de ese reporte, la policía de Danvers inició una búsqueda de la maestra y descubrió sangre en el segundo piso de la preparatoria Danvers. El cuerpo de Colleen Whitson, de 24 años, quien enseñaba matemáticas, fue encontrado en una zona boscosa detrás del plantel. Era una de las mejores maestras del todo, siempre dispuesta a hablar contigo. Es una tragedia. Aunque las autoridades no han dicho cómo fue que ligaron a Philip Prince, de 14 años, con el homicidio, se le formularon un cargo de asesinato en una corte juvenil. Lo conocí en la hora de loncha hace una semana y me pareció un chico normal. Sin problemas, tenía buenas calificaciones. Hoy todas las escuelas de Danvers permanecen cerradas, mientras las investigaciones continúan. Las autoridades aún no dan detalles de cómo fue exactamente que ocurrió el crimen. Bueno, no sabemos más o menos cómo ocurrió el crimen, como lo dice el informe de nuestra colega Mariela García Villalobos, a quien agradecemos por darnos esta noticia ingrata, pero le agradecemos. Pero nosotros, si fuéramos los padres de este muchacho, 14 años de edad, muy buenas calificaciones, algo hace que esto se conecte con el asesinato, la muerte de la maestra de la misma escuela, maestra de matemática, excelente maestra. ¿Qué deberíamos hacer cuando nuestros hijos lo imputan de cargo? Bueno, Pati, primero vale pena aquí decir que ser abogado o no ser abogado, la cuestión es mucho más que como padres. ¿Cómo padres? ¿Cómo padres? ¿Qué haríamos para, me imagino, para prevenir estos tipos de cosas? Ajá. Porque, en realidad, en este caso es tan difícil porque, ¿cómo un papá o una mamá puede esperar un comportamiento de chico de 14 años con buenas notas, con todo el mundo está diciendo que un buen? Yo creo, si, mira, tienen que analizar, tal vez él tenía problemas psicológicos, porque ¿quién lo puede manejar para hacer esta cosa? Pero estamos asumiendo, entonces, que es verdad las sospechas de los oficiales, porque ya le han puesto cargos de asesinato. O sea, algo tienen que tener de supuesta evidencia, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿qué los padres cuando tenemos esto, que nos dicen, a tu hijo en ese momento tiene cargos de asesinato? Ok, en este sentido, claro, que primera cosa que es muy importante, buscar un buen abogado. Un buen abogado. En este sentido, un buen abogado, porque no soy penalista, pero lo básico entiendo, el Estado tiene que aprobar todo, que él fue sin duda, que él fue el asesinato, que él cometió el homicidio. Entonces, un buen abogado tiene que luchar contra el Estado, contra el fiscal y contra los agentes que dicen que tienen pruebas. O sea, es una lucha sin cuartel. O sea, un buen abogado es la recomendación. Es crucial. ¿Y cuál sería la pena para un niño de 14 años? Mira, de nuevo, yo no soy penalista, yo no sé exactamente. Yo creo que él va a ir a cárcel juvenil primero y después, cuando cumple 18 años, lo voy a transferir, pero medio mágico. Ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que sea inocente. Veamos. Hay otra cosa muy triste y también ha ocurrido con uno de nuestros muchachos. Imagínense, 13 años, mi hijo, me muero. Y también, mira, hay muchas cosas que a lo mejor muchos televidentes compartimos esta noticia triste. Yo ayer, antes de ayer, me pegué al techo cuando leía esta noticia. 13 años, le encantan las armas de juguete, igual que mi hijo. La Vivi Gun, tiene una Vivi Gun, mi hijo tiene dos Vivi Gun, mi hijo. Tienen esos tip naranja y hay otra que no tiene nada. De repente pasa esto. Quiero que me diga qué podemos hacer los padres con esta desgracia. Señor director, vamos. Sin consuelo y molestos, es así como se encuentra en la comunidad de Santa Rosa, en California, por el asesinato de Andy López, un joven de 13 años que murió a manos de la policía el martes. El adolescente caminaba por la calle con un rifle AK-47 de juguete que las autoridades pensaron era real. Dos policías del condado de Sonoma, quienes se encuentran suspendidos mientras se realizan la investigación, dijeron, le pidieron al joven que estaba de espaldas, que tirar el arma, pero él no hizo caso. Dejeron que el sujeto comenzó a bloquear hacia ellos, tuvieron miedo por sus vidas y la de la comunidad. Pero hay otra versión. Ethan Oliver fue testigo y dice, no había necesidad de disparar. Aunque las autoridades han mostrado la similitud entre el rifle de juguete y uno real, la familia de Andy todavía no puede entender por qué asesinaron a su hijo a las 3 y media de la tarde si no había hecho nada. Algunas personas incluso creen que una situación similar no hubiera terminado el asesinato, si hubiese sido en un barrio para rico. De acuerdo a sus padres, Andy, quien era miembro de la banda escolar, era muy popular y le gustaban las armas de juguete. Su papá le había dicho que no la sacara de la casa, como si presintiera que de hacerlo podía tener un trágico final. Muchas gracias a Marilena García Villalobos nuevamente por acercarnos a esta nota. Abogado, hay dos cosas aquí. Número uno, esta es una zona que se llama Santa Rosa. Usted que vive aquí por largo tiempo, Santa Rosa es de clase media, media baja. Santa Rosa tiene varias zonas con calificio, pero tiene zonas muy buenas. Y también zonas muy pobres. Vamos a suponerle que esta es una zona pobre de la localidad Santa Rosa. Aquí en California. Una de las personas que opina dice que no hubiera ocurrido si hubiera sido en una zona de gente rica. ¿Qué cree usted? Mira, eso es muy posible porque policías a veces van mucho más agresivamente contra las minorías. Y minorías muchas veces viven en zonas más pobres en este país. Y es muy posible. Yo no quiero decir que sí, eso pasaría, porque no sabemos. Pero sí, yo creo que puede ser. Otra de las cosas de los padres, ¿qué deberían hacer en este momento? En este momento, ellos tienen que buscar también un buen abogado porque ellos tienen que, en mi opinión, demandar al Estado por los hechos de policía. Porque si tú tienes esta pistola, si lo puedes comprar en la tienda, entonces es legal. Entonces, hijos no deben ser matados por comprar, por un regalo que le dieron. Y si parece igual, entonces tienen que prohibir 100% para evitar la tristeza. Entonces, tendría que prohibir el Estado las vivigas, que son similares o muy parecidas. Si tú no puedes comportarse tranquilamente, tener miedo que te van a matar en un minuto, tiene que ser prohibido. Y en este caso, el Estado tiene que tomar responsabilidad por las acciones de sus funcionarios. Ok, muchísimas gracias. Tenemos aquí llamada al abogado. Aló, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Este, ¿cómo? Gracias, Oreos. ¿Aló? ¿Cómo, cómo? No, chiquita. ¿Cómo? ¿Aló? Mamita, ¿esa mamá nos quiere? Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Mami. Creo que está distraída, mucho tiempo esperándonos. Muchísimas gracias, mi encanto. Me parece que estaba ahí atendiendo a uno de sus hijos. Muchas gracias, abogado Pedro Costis. Muchas gracias por sus puntos de vista y adentrarnos un poquitito y refrescarnos la mente y abrirnos un poquito a los padres cuando nos pasen estas tragedias. y ojalá jamás nos pase. Madera todo, ¿eh? Gracias. Un gran abrazo. Que Dios me los cuide. Nos vamos rápidamente a un corte comercial cuando regresemos. Los guaches. Una huya, mi guaches, que están aquí. Parece que no han tomado un té de tiro. A ver, una huya. Esa parte en el alma. Vienen con todo su ciencia, lo que entran hasta para hoy, además. Bueno, yo estoy hablando porque me encanta este programa, ¿sabes? Felicito a la señorita que está dando, que está más bien, nos está abriendo los ojos y más a los que todavía los tienen cerrados o pegados, los que no los quieren abrir, lo que yo pienso.